En la segunda rendición de cuentas de la Comisaría Rural de Casagrande, se juramentó a Erika Ocas como presidente de la Junta de Vecinales. El capitán PNP, Irving Gallegos, presentó el informe correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. La reunión contó con la presencia del alcalde distrital, John Vargas, presidente del Codice. Hacerles conocer de que esta fue una segunda rendición de cuentas de la policía dentro de mi presión en la Comisaría de Casagrande, donde se ha dado a conocer a la ciudadanía sobre los logros, los resultados, la productividad que hemos tenido en los diferentes meses. Y en este caso particular, específicamente en los meses de abril, mayo y junio. Hacerles conocer de que todavía no mantenemos siendo la comisaría número uno a nivel de de las 20 comisarías de la División de Caixán. Es un logro que es obtenido justamente por el trabajo eficaz y oportuno de los objetivos policiales de la Comisaría de Casagrande. ¿Estos trabajos también son articulados? Claro, como un principio de mi gestión directiva, aplicar estrategias. Estas estrategias han sido aplicadas en razón de que los objetivos policiales con las diferentes habilidades y potencialidades que tiene, se ha podido clasificar en un cargo determinado para poder efectuarlo en beneficio de la ciudadanía. Como lo vemos, ahora se está viendo un tema preventivo. Ya es un mes prácticamente que no tenemos incidencia de bombas en el Instituto Nacional. Mencionaba también de la partida que tiene el campeonato de la Comisaría de Casagrande, pero a esto de repente, para incentivar más a la juventud, que en finca se grande hay bastante deportistas, pero puede organizar un campeonato también como lo hacía antes en la Comisaría. Claro, dentro de eso tenemos un programa de las patrullas juveniles y sería importante también, como dicen, es un bienvenido su aportación, ya que eso también estaría dentro del plan. Lo que sucede es que ahorita en el programa de las patrullas juveniles se está viendo el tema de la disciplina, el otro tema operacional. Es más, este martes tenemos, por ejemplo, invitada a una profesora que nos va a ayudar con habilidades especiales para personas de, en este caso, el sistema de señas, lenguaje de señas. Es importante que también los jóvenes puedan incluir este tipo de comunicación porque puede ser importante para que puedan apuntar a la ciudadanía en caso de una eventualidad, una alarma o una necesidad de poder utilizar ese tipo de lenguaje. El día jueves también tenemos dentro de los días juveniles una clase de karate. Hoy el día sábado tenemos un bloque motivacional para los jóvenes. Ahora, el tema también del deporte, en este caso del campeonato, sí es importante, pero tenemos que conseguir más las herramientas. Lo que queremos, por ejemplo, ahorita, a través de los amigos estratégicos, y hago la invitación a aquellos empresarios que quieran de alguna manera colaborar o estar dentro de los amigos de la policía y tener la finalidad de que nos puedan apuntar. Tampoco, los, u otros sentimientos que sean necesarios para nuestros jóvenes de individuos. Pues el capitán, en la exposición se ha visto bastante detenido durante estos tres meses. ¿Se llegará con el trabajo, efectivo? Sí, como yo le dije en un principio, el tema de los detenidos, de la productividad de la comisaría, se entiende. Nosotros queremos replicar lo que cuando ya, digamos, baje la incidencia elictiva y bajen los detenidos, necesitamos hacerlo desde que tenemos un buen trabajo. Porque lo que uno desea, la policía dentro de mi gestión, los secretos policiales, es que Casagrande sea un lugar pacífico y uno pueda caminar tranquilamente. No alcanza el tiempo, pero siempre está en el interior abierto a los detenidos, a los detenidos, a todas las poblaciones. Por eso, siempre aludo a nuestro trabajo y a nuestra policía, y les pido que el día 24 de julio, de la otra tarde, medalla, placa, vengan a aplaudir en nuestro trabajo y en nuestras autoridades, si comerciales nuestras autoridades no están repartiendo chismes, repartiendo chismes porque esto no es de gente, de gente consciente, de gente consciente, de gente consciente. Aquí, reclada vez, hacemos esfuerzos por esta ciudad, pero yo quiero que ya llegue el próximo alcalde de repente en el 2017, para que vean y evalúe a la gente cuál alcalde trabajó mejor. Porque el tiempo es el único que impone la cosa en su lugar. Y hay mucho por hacer por Casagrande, muchísimo, porque nunca se hizo nada públicamente en los detritos y los retos. Me voy a Boca, al colegio de la tierra de Boca, ¿qué me pide la directora? Ya no me piden, me sirve una batería de baño. ¿Por qué le permitió que haga este colegio, si no se consideró la batería de baño? Es de invasional a Dios desde la Puerta de Roma. Yo creo que lo que viene escritor, una obra nueva. Que les responden las fachadas, que les pongan bajas, que les pongan una sonrilla, que les pongan partidos para que les pongan juegos deportivos. Y no les pongan, 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 no les pongan. ¿De dónde estuvieron? Que permitieron que se abuse. ¿Cuántos linderos, más de 38 millones, dio a la construcción con cambio, para que haga colegios como un perro de Roma, ni siquiera hicieron su rosa deportiva dentro? Que Dios tenga que todos los días en la oficina, recibir a personas que me cobran del inciente del 2022, su sueldo. Por esto, hoy, yo saludo a nuestras autoridades, a la señora de la Junta 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 de la Junta, se espera que la continua rendición de cuentas por parte de la Comisaría Rural de Casagrande, fortalezca la colaboración comunitaria y mejore la seguridad en el distrito.